Y según un último informe de la ONU, los insectos podrían ayudar a solucionar el problema del hambre en el mundo, por lo que el organismo recomienda incluirlos en la dieta diaria. María Isabel Calmiñani nos cuenta que en nuestro país se comen algunas especies. Conozcamos enseguida cuáles son. ¿Estaría dispuesto a incluir en su dieta diaria a estos pequeños animalitos? Pues debería considerarlo porque los insectos apuntan a ser la comida del futuro. Para el 2030 el mundo tendrá que alimentar a 9 mil millones de personas y los recursos serán limitados. Es por eso que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sostiene que comer insectos puede ser una solución al hambre en el mundo ya que existen más de 2 mil especies comestibles. Resalta además que son una fuente nutritiva de alimentación. En varios países la ingesta de bichos es normal y el nuestro no se queda atrás. Quisimos comprobar cuáles son y en qué lugares se los consume, por lo que viajamos hasta Archidona en la provincia del Napo en busca del famoso chontacuro o gusano de palma, que es el plato típico de este lugar así como también de varias provincias amazónicas. El plato típico más apetecido por los clientes que siempre vienen por el chontacuro a visitar aquí a las comidas típicas de Archidona y es el más favorito para los niños. Aunque en algunos lugares se los come crudos, la forma más conocida de consumirlos es asada. Su preparación es rápida y solo necesita un poco de sal. Bueno, finalmente está listo el pincho de chontacuro y llegó el momento de averiguar a qué sabe. Me han contado que sabe a chicharrón, a fritada y a tostado, pero me toca comprobarlo a mí misma. Buen provecho. Bueno, sabe a chicharrón. En esta misma zona también se comen las denominadas hormigas de limón que habitan en esta planta y se las llama así porque como pudimos comprobar su sabor es ácido. El guía nos cuenta que usualmente se las brinda a los turistas en las caminatas para aumentar la energía. Entonces cuando tienen la caminata larga entonces le damos esto para que le dé energía así, para que no le dé hambre así. Entonces caminan, como se llama, con fuerza y todo. En algunas provincias de la sierra, como Pichincha, en cambio se ingiere el escarabajo blanco que es muy apetecido por su agradable sabor. Este vive bajo tierra la mayor parte del año, pero entre octubre y diciembre sale en la madrugada a la superficie para reproducirse. Así que si alguna vez una de estas especies se cruza en su camino, en vez de asustarse puede optar por probarlos. Gracias. 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 Gracias.